Gotas de Ópera Esto es un podcast malpensante en alianza con Cineco Alternativo Esta es una de las áreas más famosas de la ópera, es la reina de la noche y es parte de la flauta mágica Los saluda Laura Galindo Deme y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Gotas de Ópera, el podcast malpensante Hoy desde la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá los acompaña Adam Zions y tenemos dos invitados históricos en la Academia Colombiana que es el maestro Mario Sarmiento y el maestro Esbigny of Zions, buenos días Buenos días Adam Bueno, hoy nos reúne que vamos a hablar de, yo creo que la ópera, mi ópera favorita y creo que una de las óperas más importantes de la historia que se llama La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart que fue compuesta en 1791 Entonces, para hacer una síntesis muy breve la obra trata sobre la historia de un príncipe de un país de lejano oriente que tiene que pasar por una serie de pruebas para alcanzar su propia realización es una síntesis muy sencilla pero vamos a entrar un poco más en detalle de esta gran producción Esta ópera fue estrenada en Viena en septiembre de 1791 y Mozart la escribió en una época en la que estaba lleno de deudas en la que cada vez estaba más enfermo en la que además ya estaba escribiendo partes de su famoso requiem alrededor del que se tejen tantos mitos de si finalmente lo mató y fue lo que lo enfermó entonces ya se pueden imaginar que no fue un periodo fácil fue una época muy sombría y lo más chistoso de todo es que esta es una ópera muy brillante, muy alegre de alguna manera muy infantil que él escribió en un momento muy 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 difícil y estaba en esas cuando apareció Emanuel que es un amigo suyo y que además era dueño de un teatro popular a las afueras de Viena que se llamaba Freyhouse y le propuso escribir un singspiel que es más o menos una especie de zarzuela pero digamos que en alemán con texto hablado, con música, con áreas que son las partes cantadas de los solistas mejor dicho vamos a invitar al maestro Sviniev Sáenz, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Bogotá para que nos cuente mejor Normalmente en los países cuando se hace esta ópera estas partes son habladas en idioma del país por ejemplo cuando se hizo en Colombia se habla en español en otros países inglés, francés, etc. pero esto da un contacto una característica que va a ser buena para el público que la vea porque realmente Mozart la escribió para el pueblo después de escribir óperas muy sofisticadas esta ópera llega al corazón de la gente que sé que es divertir que no quiere pensar en nadie que va de fantasía a fantasía que va del género podríamos decir al género y termina, sale contenta porque realmente todo termina bien es un tip para los economistas porque realmente para que vean cuando no hay plata hay que buscar un tema que genera emoción entre la gente y así pueden conseguir recursos ellos lo hicieron y eso fue fantástico de la flauta mágica hay varias lecturas una muy sencilla que es una lectura infantil y muy bella que es el triunfo del bien sobre el mal y otra más profunda que habla del camino hacia la iluminación hacia el conocimiento hacia la redención un poco y es esta segunda donde está todo el mito de la masonería siempre hemos dicho que Mozart era mason y que la flauta mágica está llena de símbolos masonicos que se vuelve un poco una moraleja del rito iniciático o una proclama precisamente del compositor y de su libretista a la masonería vamos a dejar que Mario Sarmiento percusionista de la Orquesta Sinfónica de Bogotá nos cuente mejor ellos toman obviamente unos ritos de iniciación que se basan en mitos y en leyendas por los cuales tiene que pasar el candidato para entrar a la orden uno de esos mitos y leyendas muy antiguo es el de Isis y Osiris que es en parte digamos el mito sobre el cual se sustenta esta obra de hecho un dato interesante es que 10 años después del estreno se hace esta ópera en París y en París se hace en francés y se hace como Los Misterios de Isis entonces el nombre ahí ya claramente pues delimita de qué estamos hablando de qué se trata pero digamos a otro nivel va mucho más allá para la masonería es muy importante el trabajo de los opuestos día, noche, sol, luna, hombre, mujer caos, orden y sobre todo la idea de hacer ver que en últimas los opuestos lo que en el mundo real se ve como opuestos detrás de eso son idénticos en naturaleza y Mozart utiliza muchos elementos para tratar de representar eso musicalmente y escénicamente también entonces tú hablabas ahorita por ejemplo del área de la reina de la noche y él utiliza durante la ópera por ejemplo la voz aguda más femenina más aguda que existe que es la soprano de colaboratura y la contrapone con el bajo súper profundo del área sarastro del área sarastro, soroastro entonces ese uso de los extremos que es tanto musical como escénico también pues es uno de los grandes atractivos de esta obra y evidentemente representa parte de la filosofía amazónica hay un momento que esperan que es la famosísima área de la reina de la noche ¿cómo es que se dice o el nombre del área en alemán? en alemán se dice que traduce algo así parecido como la venganza del infierno arde en mi corazón y hay que tener en cuenta que en este momento la reina de la noche está pero furiosa está furiosa y imagínense que a la cantante le toca desarrollar un carácter que está furioso con uno de los momentos musicales más difíciles de interpretar en la historia de la ópera entonces tenemos como invitada a la maestra Natalia Campos quien nos va a interpretar este fragmento de la reina de la noche ¡Suscríbete! 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 ¿Qué elementos técnicos necesita una soprano de coloratura para llegar a este punto de la ópera con buenas condiciones para hacer estos saltos olímpicos que usted está haciendo con su voz? Bueno, esta área es de alta complejidad y yo creo que mantener la energía durante toda la obra para tener la musculatura que la faringe esté abajo y el personaje además es bastante denso porque es de una energía y de una fuerza en esta área específicamente ella está diciéndole a su hija que mate a Sarastro entonces la energía es muchísima y mantener todo eso más todos los elementos técnicos es bien interesante llegar desde principio a fin con todos estos elementos En esta temporada el MET que es el Teatro Metropolitano de la Ópera de Nueva York presenta una versión de la flauta mágica bien especial es más corta y no está en alemán sino en inglés porque la idea es que sea familiar entonces para que la entiendan los niños los abuelos los papás los hermanos todo esto porque la van a estrenar sobre diciembre se estrenó el primero de diciembre tiene además a Erika Mikloza que es una soprano húngara de las divas más grandes de este momento en el papel protagónico de La Reina de la Noche que tiene una historia bien bonita porque ella era triatlonista era atleta y tuvo una lesión en la rodilla de la que no se pudo recuperar nunca y que no la dejó seguir y mientras estaba como en esa recuperación alguien le dijo bueno y usted ¿por qué no toma clases de canto? y comenzó a tomar clases de canto y se convirtió en tremenda soprano pero además hay varias cosas especiales en esta versión y para eso le voy a dar la palabra de nuevo al maestro Svigniew Sajons para que él nos cuente la felicidad en la vida no siempre se alcanza por caminos muy duros ni por esfuerzos sobre humanos ella está al alcance de cada uno de nosotros muy cerca y a veces no la vemos si pensamos en esto y buscamos en la trama esta idea seremos felices para el resto de la vida que nos queda una última pregunta que tengo para cada uno corto es cuál es su personaje favorito de la flauta mágica y por qué maestro Mario en el caso mío Sarastro Zoroastro digamos que me gusta mucho el personaje como tal es como la representación pues del sol de la luz en la ópera y esa exploración que hacemos digamos de sus áreas y de lo que tiene que cantar en esos sonidos súper bajos profundos es algo que me llama muchísimo la atención maestro Svigniew para mí el papel dramático de la reina no personaje en sí sino papel musical para lograr culminar y llegar y llevar el personaje hasta el punto que con eso se necesita tener un temple por dentro para llegar a los saltos olímpicos como tú tenemos este término hoy deportivo y aguantar hacer la coloratura que sea clarita y todavía sacar el cuchillo y matar o ordenar a matar entonces eso necesita una dramaturgía y una preparación muy especial lo que vimos en el caso de nuestra soprano colombiana Natalia Campos que nos mostró acá para mí el personaje favorito es Papageno porque es un personaje que le cuestan le cuestan las pruebas le cuesta todo este tema de ponerse en orden y es un personaje desordenado pero tiene una manera de resolver y llegar hasta el final y poder superar las pruebas a su manera definitivamente hay que ver esta versión de la flauta mágica agradecimientos especiales por supuesto a los músicos que nos acompañaron hoy la soprano Natalia Campos el pianista Juan Carlos de la Pava y toda la gente de la Orquesta Sinfónica de Bogotá Gotas de Ópera esto es un podcast malpensante en alianza con Cineco Alternativo no estamos escuchando nada porque esta ópera no sabemos absolutamente nada es totalmente nueva uno tiende a pensar o por lo menos yo que la ópera es un género que dejó de escribirse ya hace rato y no resulta que la ópera sigue viva y sigue vigente y cada vez son más los compositores que se dedican a ella los saluda Laura Galindo Deme y les doy la bienvenida a este nuevo podcast malpensante de Gotas de Ópera les estoy hablando de una de las oportunidades